Hay un relato marco, muy impuesto en la sociedad actual, por la cual el Frente Popular era el que trajo la Segunda República de España, que trajo la democracia, era un mundo idílico, y estaba enfrente el bando nacional, que eran los franco, que defendía la tiranía, el fascismo y que fusilaron a la mitad de España. Y luego hay otra parte que dicen que fue una guerra cruenta entre hermanos, en el que muchas veces no se pudo ni elegir el bando en el que se estaba, porque a medida que llegaban unos y otros, te cogían y no podías ni opinar. ¿Usted con quién se pone más a favor? ¿A uno o a otro? ¿Qué hay de verdad en uno y qué hay de falsa? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Es correcta, indudablemente. Una guerra entre hermanos, bueno, todas las guerras son entre hermanos, los seres humanos somos hermanos. Sí, pero bueno, quiero decir, en España, familiares en una provincia y en otra. Sí, pero eso no tiene la menor importancia. Lo que importa es qué defendía cada bando y por qué se llegó a la guerra. El Frente Popular era una alianza de sovietizantes, empezando por el PSOE, y separatistas. Era una alianza que hoy día la vemos de nuevo, entre el PSOE y los separatistas, sobre todo los catalanes. Ya entonces existía. Y en el libro explico por qué y de dónde viene, porque tiene una historia ya muy larga. Viene de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué defendía el Frente Popular? El Frente Popular, en una alianza, perseguía sovietizar a España o disgregarla en varios estados, estaditos que estarían hostiles entre sí, estarían tutelados por otras potencias, etc. Eso es lo que se intentó durante la guerra civil. Según ellos, iban perdiendo. Dentro de ese conglomerado, Azaña y lo suyo representaban un poco un adorno. Y ahí basta leer los diarios Azaña, que siempre lo recomiendo, porque Azaña da la mejor descripción de lo que fue la República, mucho mejor que la que da la derecha, cuando dice cosas como esto. Es como una política, como decía, tabernaria, de abigachos, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Así habla de la República, de los republicanos. De hecho, usted sobre Azaña habla muchísimo en el libro. Es que Azaña es muy importante y yo siempre lo recomiendo. Hace múltiples referencias. Los diarios de Azaña es que son decisivos. Igual que hay un, quien mejor ha descrito en pocas palabras lo que fue la guerra, fue Besteiro. Besteiro dijo, hemos sido derrotados por nuestras propias culpas, porque nos hemos inclinado a un régimen de pesadilla, vamos a decir. No eran las palabras exactas, pero era el contenido. Y el mérito de haber impedido esta pesadilla, sean cuales sean sus defectos, corresponde a los nacionales, él dice nacionalistas, que se han batido en la gran cruzada anticominterna. La cominterna era la internacional comunista. Pues esto, Besteiro, que era socialista, un socialista moderado, no era como los otros, Besteiro lo explica mejor que yo no conozco ningún autor o historiador de derechas que lo haya explicado también, en cuatro palabras. Usted dijo antes una frase, acaba de decir usted una frase que me ha sorprendido. El 18 de julio estuvo a punto de fracasar. ¿Hubo posibilidad de que la guerra civil no se produjera? Porque, por otra parte, en el libro he leído algunas partes en las que usted decía que los condicionantes internos y externos daban pie que tenía que haber un choque seguro. Y por eso me ha llamado la atención eso que acaba de decir usted. Sí, la guerra podía no haber ocurrido, obviamente. Bastaría, por ejemplo, con que después de la insurrección de octubre del 34, el PSOE hubiera reflexionado y los separatistas catalanes hubieran reflexionado. Por cierto, que en el libro expongo los juicios, sobre todo de los separatistas, que son absolutamente de risa, porque hay elementos constantes ahí que son tan de comedia que de partes de risa, viendo las explicaciones que dan. Pero bueno, estos, si en ese momento hubieran llegado a la conclusión a la que llegó Besteiro, esto es un error. Por aquí no vamos a ninguna parte. Tenemos que aceptar la democracia, tenemos que aceptar que la derecha no es fascista, lo sabían perfectamente. Esta es otra cuestión, porque en la historiografía que han divulgado estos señores, es que, bueno, sí, quizá fue un error, pero claro, es que estaban convencidos de que iba a haber un golpe fascista. Sabían perfectamente que no había un golpe fascista. Lo cito ahí a ellos mismos. Araquistáin, que era el instigador intelectual del asunto. Araquistáin, el propio Largo Caballero. En España no hay fascismo, pero también dicen entre ellos, hay que decir que estamos ante un peligro fascista para conseguir movilizar a la gente en pro de la dictadura del proletariado. Es que lo dicen ellos, está ahí. Y lo han ocultado, la derecha no ha entendido el fondo de la cuestión. Incluso muchos de la derecha dicen, bueno, claro, es que había una gran polarización. Claro que había una gran polarización, pero ¿quién provocaba esa polarización? Claro, ellos dicen es que, es decir, las masas estaba, había mucha pobreza, mucha miseria. Sí, una miseria que precisamente el PSOE, las izquierdas, estaban ampliando. Estaban ampliando, llevando al paro a un millón de personas, que entonces el paro era mucho más complicado de lo que es ahora. Y eso lo habían creado ellos con sus políticas.